No tiene pendiente por billete, mucho menos de la muerte, son de sangre sonorense Nadie pilotea sus acciones, nadie le dice que hacer, son de empresa independiente Siempre en sus carritos deportivos, pueden verlo rodeado de sus amigos Aunque no le pega ni a los treinta, ha vivido tantas cosas y tiene mucha experiencia Sabe de su jali, de las cuentas, sabe quién es el que estorba y también por qué se lo llevan No parece pues son humildes y amigos, y se mueven tranquilitos en olvido No se olvidan de aquellos inicios que no había para lujitos, por eso es que son sencillos Ayudarnos siempre a su familia, a los amigos de la infancia que andan por malos caminos A un hombre siempre lo forman las acciones, por eso es que están al cielo chavalones Bien pendiente de las nuevas generaciones Aunque van de paso precavidos, siempre cuidando la espalda de todos los enemigos Aquí no hay niveles siempre iguales, todos estamos en uno cuando se trata de jales Casi a diario cambiando de celulares, pa' que no se nos calienten los lugares Unos vistiendo siempre a la moda, otros no olvidan la calle, siempre los verán de gorra Motos también en sus buenas trocas, varias duras en la escena para prolongar las horas Todos bien puestos pa' las amanecidas, con orteños, cerveza y unas plebitas Se pasan las horas de volada, con las plebes a su lado y unos tragos de bucana Ya se dejó ver el solecito, mejor vámonos arriando que hay bastantes pendientitos A un hombre siempre lo forman las acciones, por eso es que están al cielo chavalones Bien pendiente de las nuevas generaciones Bien pendiente de las nuevas generaciones